¿Por qué ser católico? Parte 2 Ven Espíritu Divino de Dios Ven enciende en nosotros la llama del amor Ven Espíritu Santo e inspira cada palabra Inspira cada corazón Penetra cada pensamiento Señor Y obra grandemente en nosotros Que podamos comprender tu verdad Que podamos agradarte Señor Porque creemos en ti Jesús Y en esa gran promesa de una vida nueva y eterna La meta es el cielo Queridos hermanos Desde Creciendo en la Fe Un abrazo de hermanos en Cristo De familia Que luchamos Por perseverar A pesar de la acechanza A pesar de la caída A pesar de la duda Y de la poca voluntad para orar Vamos a conocer a Cristo Porque conociéndolo Él Es el que se encarga de todo lo demás Y nos inspira Y nos inspira y nos guía Y nos convence de esa promesa De una vida nueva y eterna Si ya escuchaste la primera parte De por qué católico Vamos a continuar Comprendiendo entonces Que si creó en Jesús Como el Hijo de Dios Y en su Santa Madre Como esa mujer Que pudo decir sí a Dios Y vivir su dolor El más terrible de los dolores Ver morir un hijo De la manera como murió Nuestro Señor Jesús Siendo inocente Y siendo santo Y siendo Dios Que formó parte Junto con aquellos doce Para darle forma A la iglesia católica Que hasta hoy Como prometió el Señor Las puertas del infierno Jamás prevalecerán sobre ella Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Clamemos hermanos Porque si creemos en Dios Tenemos que creer en su Voluntad Si creemos en Jesús Creemos en su palabra Y eso nos tiene que llevar a pensar Que entonces creemos realmente En una vida nueva y eterna Que no es un juego No es una golosina Que se compra en una tienda No es la casa que me propongo tener Y trabajo más fuerte Y más duro Y la puedo tener Tenemos que comprender Que la vida eterna No es según nuestro convencimiento Es Y será siempre Según la voluntad de Dios Es la ley de Dios Y la ley de Dios Si que tenemos que cumplirla Porque en la parte 1 De por qué católico Pudimos comprender Como Dios Siendo amor Y siendo bueno Los malvados Siempre perecen El desobediente Hoy Se trata que aunque este cuerpo Va a morir Un día No queremos nadie Claro que no Si aquí crecimos Es lo que conocemos Y encima no hemos visto Aquel mundo Pero en por qué ser católico Es aprender de Cristo De aquel que se elevó al cielo Pero antes se encargó a Pedro Lleven la verdad Por el mundo Y la verdad es Que aunque vamos a morir Vamos a tener una vida nueva Hermano Hermana Y que se gana Siendo dóciles Se gana Cuando nos preocupamos Por las necesidades No solamente La de mi hijo Y la de mi hija Y la de mi nieto O la de mis padres Y la de mis abuelos Es por la de aquel hermano Que también Ante Dios Es tu hermano Y nos pidió Nuestro Señor Que nos amemos Unos a otros Como a cada uno De nosotros mismos Y aquellos primeros cristianos Cuando el Señor Recién se elevó A los cielos Vendían sus propiedades Y le daban a los doce Para que administraran Los bienes Porque El Señor les pidió Que veláramos Por las necesidades De todos Que todos pudiéramos vivir Satisfechos Y significa No quererme dar Más listo Que el otro O que yo lo tengo Y no me importa Que aquel no lo tenga Porque entonces En que Cristo Estamos creyendo Que somos pecadores Lo sabemos Pero también sabemos Que Jesús Nos ha prometido Estar en medio De nosotros Cuando oramos Ni cuantas horas En nuestra vida Podemos decir Si sumáramos Toda En total Que tiempo Hemos estado Con Dios Días Horas Meses Años El dolor De Cristo Sigue siendo Grande Por la cantidad De almas Que perecen A diario Porque hay muchos Que no han conocido A Jesucristo Y hay otros Que aun conociendo A Jesucristo Poco le importa Atenderlo O no atenderlo Creemos Que está vivo Que se reúne Que se reúne Aquí con nosotros En la oración Según su promesa Y que poco Nos importa Hermanos Un día Ese de los últimos Aquí en la tierra El último día Vamos a ver a Cristo Él le dijo A uno de los Que crucificaban A su lado Porque creyó Y porque se arrepintió Cuando aquel Le preguntó Le pidió Acuérdate de mí Cuando estés En el reino De tu padre Y Jesús ¿Qué le dijo Jesús? Hoy mismo Estarás conmigo En el reino De mi padre ¿Qué te está diciendo? Vamos a ver A Cristo Y tendremos Que rendir cuenta Por todo lo malo Tanto lo que hicimos Como lo que pensamos Y mantuvimos En el corazón Y por todo lo bueno Que no hemos hecho Y dejamos de hacer Lo que no hicimos Y unos entrarán En aquel paraíso Y otros serán Arrojados Al fuego eterno O irán A un cuarto De purificación Porque no pudimos Vivir de la manera Como vivió Cristo Amando y perdonando No se trata De creer a mi manera Que somos pecadores Pues lance La primera piedra Aquel Que se sienta Libre de pecados Dijo Jesús Y los más viejos Se retiraban De primero Y nadie Lanzó la piedra Porque a Jesús No podemos mentirle Lo que hay En nuestro corazón Porque si creemos En Cristo Tenemos que luchar Por renunciar Al pecado Cristo tiene que ver Un corazón Que aunque somos pecadores Tenga deseo De ser transformado Como muchos María Magdalena La querían apedrear Matarla Apedreada Apedrada Porque fue encontrada En adulterio Y si escuchamos La parte 1 De estos videos Sabemos como Terminó Sodoma Y Gomorra Y otros pueblos Porque yo Porque yo me lo merezco Porque yo quiero Vivir así Como decimos Hoy Mejor gocemos Esta vida Porque Si se acaba Tengo que vivirla Esto hay que gozarlo Al máximo Entonces creemos En Cristo Pero no creemos En la vida nueva Yo debo compartir Con ustedes No por criticar Sino para que nos Preguntemos A nosotros mismos Porque se trata Hermanos De una vida nueva Y eterna Que es real Vinimos a esta Sin pedirlo Y tenemos Aquella ofrecida Del Hijo de Dios Que vino al mundo Y no lo queremos creer Y poco nos importa Saber que Que el día Que veamos al Señor Veremos aquel reino Aunque no entremos Lo vamos a ver En una ocasión Le pregunto A un compañero De trabajo Tu crees en Jesús Y el comenta Que efectivamente Si Y que es de una familia Muy servidora De la iglesia De muchos años Una familia católica De fe Practicante Y luego yo le pregunto Pasando unos minutos Después de otras cosas Que conversábamos Tu crees En esa nueva vida Prometida por nuestro Señor En la resurrección Que tendremos Una vida en espíritu En la gloria de Dios ¿Y qué creen ustedes Que respondió hermanos? Formado en una familia católica Que iba a la iglesia Que servía Me dijo que no Me dijo que no Que él no creía En la resurrección ¿Cómo podemos creer en alguien La muerte? Habrá misericordia de Dios Pero es la ley Dice la palabra Que por el amor Seremos juzgados Y somos libres Porque nos dio El libre albedrío Ciertamente Pero también Nos dejó conocer De su verdad Que Satanás Nos ha ocultado Porque el mismo Señor Por incrédulos Nos puso un velo En los ojos Para no ver las cosas Y Dios es amor Y nos ama Pero cuantas veces El Señor Ha castigado a la humanidad Por la desobediencia Hoy como vivimos Cuantos Creen verdaderamente En Cristo Cuantos Verdaderamente Van unidos En aquella primera iglesia Que fundó Jesús Es la palabra de Jesús La que cuenta Es aquella Que desde el año 1 Después de la ascensión Del Señor Cuenta hasta nuestros días La iglesia católica Apostólica y romana Con todas sus debilidades De carne Que somos Pero con una madre Que cuida las almas De Dios Aquí en la tierra María Santísima Que tiene que ser ejemplo Para todas las mujeres Y para todos los hombres Ejemplos de fe Ejemplos de decencia Ejemplos De como se vive El dolor Agradando a Dios Para que entonces Ella Después de ver a su hijo Morir Tres días De muerto Nunca se lo imaginó Probablemente Volvió a abrazar A Jesucristo Dios le premió Aquel dolor En una vida temporal Que no sabemos Cuando va a terminar Y la ha hecho Reina del cielo Y de la tierra Aunque algunos Después de 1500 años Un carnal Como tú Y como yo Carne y hueso Pecado Polvo y ceniza Quiso cambiar Y readaptar Y oremos Oremos a Dios Para que haya perdón Para que haya regreso Para que aquel hijo pródigo Regrese al Padre Y marchemos unidos Como una sola familia No a mi capricho No a mi conveniencia No atacando Porque el que ataca Es el que no tiene amor En su corazón Es el que trata de dividir Es el que siembra la cizaña Es aquel que hace caer Pero está en tu corazón Aceptar a Cristo Con su verdad No a nuestra manera Y pídeselo Clama Es de que siendo en la fe Es la invitación No perdamos esa vida nueva hermanos Tómatelo en serio Muy en serio Hermana, hermano Miren el mundo que vivimos Terminaremos como Sodoma y Gomorra Terminaremos Como aquellos en el diluvio O caerán saetas de fuego Desde el cielo Y no lo vemos No queremos verlo Porque es el placer de la carne Lo que me llena Es hacerle la mal de aquel Porque tiene lo que yo no tengo Es envidiar Es desear lo ajeno Es matar Si es necesario Por conseguir lo que quiero Y después decimos Creer en Dios Y trato mal A la mujer que trabaja En mi casa Y trato mal Porque soy el jefe Del grupo Y trato mal Porque soy el dueño De la empresa Y pido a cambio Lo que no debo Lo que nos mancha Delante de Dios Aquello que empapa El alma De demonios Desde aquí en la tierra Y después allá En el infierno Y en aquellos purgatorios Donde una vida entera De sufrimientos No se compara Con un día En el purgatorio Y no lo creemos Y es lo que yo creo Y es el dinero Que recibo Y no puedo perder El negocio Eso me genera Mucha plata Y no escuchamos Las noticias Porque pensamos Que no se puede juzgar Aquí nadie juzga Pero nos abre los ojos Para descubrir La verdad El cuerpo de Cristo Es ese pan Que prometió Jesús Alimento para el alma Es ese poder Majestuoso Sublime Y omnipotente Del Espíritu Santo Que consagra Aquel pan Y aquel vino Para convertirlo En el cuerpo Y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Según su promesa Háganlo En mi memoria Háganlo En memoria mía Dijo Jesús Sus almas Necesitarán Ese alimento Para Estar aptas Para la gloria Porque es un alimento Que sana incluso La carne Porque sana el corazón De los malos E impuros deseos Porque siento Vergüenza de Dios De abandonar A mi familia Porque siento Vergüenza Ante Dios De desear La mujer Del prójimo Porque debería Sentir vergüenza Ante Dios Por meterme Y dividir Los esposos Porque esa es Una espada Que traspasas En tu alma Y es a Cristo Que tendrás Que rendir cuenta Y según sea Tu maldad Tus malos deseos Y el dolor Que causaste Tendrás Tendrás Que rendir cuenta Ante Dios Porque dice La palabra Todo lo que Con uno De los míos Hicisteis A mi Me lo estabas Haciendo Algunos hermanos Antes de morir En su agonía Intentan pedir perdón Pero aquellas Otras almas Heridas Sufridas Por todo el dolor Que causó En aquel matrimonio En aquella familia En aquellos niños Nunca le importó Y se van Muchas veces Sin ese perdón Corazones Enfermos Que envenenan La carne De la maldad Y del egoísmo Son legiones De demonios Que se meten En el corazón De los hombres Y de las mujeres Cuando digo hombre Hablamos como especie humana Y tenemos que creerlo Porque poco nos importa No hay tiempo hermanos Para este tipo De pláticas Me importa más El reggaetón Y cualquier otra música Porque es que Lo que hace la mayoría Es lo que yo debo hacer Aunque sea malo Porque no tenemos Verdaderamente A Cristo En nuestro corazón Porque hay mentiras Porque hay traiciones Dice la palabra Que tampoco Los adúlteros Tendrán parte Del reino De los cielos A menos que haya Un arrepentimiento Sincero Y un propósito Firme De no volver a pecar Y Dios ve Incluso Lo que hay En nuestro pensamiento Y el Señor Conoce de ya Cómo vamos a actuar Por eso Él sabe Y siente el dolor De ver tantos Por el camino equivocado Y encima Con un alma Árida Seca Y gris Porque no recibes El cuerpo Y la sangre De Cristo Pero qué triste Que si creen En los espíritus Perversos Del diablo Y se dan ramas Y se mandan Ungüentos Sí Y recibes Favores A cambio De la condenación De tu alma El último día A menos que haya Arrepentimiento Sincero Y propósito firme De no volver a pecar El Espíritu de Dios Es Dios mismo En nosotros Que nos da la vida Es el amor Del Padre Y del Hijo Es el que nos ha dado La vida Satanás Y sus demonios Lo saben Y le temen Y le obedecen Pídele a Dios Que abra nuestros ojos Porque Porque ser católico Es comprender la verdad No por caprichos No atacando a nadie Porque Jesús Ni siquiera se defendió Siendo Dios Y desde la cruz A pesar de tanto dolor Y tanto desprecio Pudo perdonarnos Cuando dijo Padre Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Y cuantos De nosotros Hermanos Estamos llenos De soberbia Que no queremos Ni hablarle más Y que para mí Se murió Y ese desgraciado No merece perdón Porque estamos Llenos de orgullo De soberbia Y es la maldad Del corazón Del hombre De aquel ambicioso Que muchos Terminan Como la parábola De Lázaro Y el hombre rico Aquel hombre rico Terminó En las jadas Del infierno Y Lázaro Al lado De padre Abraham Humilde Y sencillo Conquistó El cielo Para toda una eternidad En la presencia De Dios Sin más muerte Sin más sufrimiento Sin más dolor Sin más llanto Sin más enfermedad Pero es hoy En vida Cuando tenemos Que arrepentirnos Es hoy En vida Cuando tenemos Que decirle A Cristo Perdóname Y arrepentirse De lo que estás Haciendo hoy Cuando mientes Aunque a ti Te parezca muy sencillo Y muy normal Porque aquel Mintió más que yo Si tu mentira Causa un mal Un dolor Una injusticia En otro corazón En otra alma De Dios Tendrás que pagar Y según sea tu maldad Así será tu pena Tu castigo Y no es para meter miedo Hermanos Es para descubrir La verdad ¿Escucharon? La parte 1 Hay pruebas En la Biblia Testimonios Escritos allí Palabra de Dios Eterna Que Dios lo permite Para que después Nos digamos Dios es malo Mejor No rompamos La ley de Dios Porque aquella vida Nueva y eterna Es de verdad Y sabes Cómo se puede Obtener prueba De eso Buscando a Cristo Porque es Él El que te lo va A dejar sentir Porque es el mundo Futuro El que no vemos ¿Tú acaso Antes de venir a este Conocías este mundo? Gloria a Dios Es la humildad La que sana Humillarse En medio de los hombres Para ser engrandecido En el reino de los cielos Y que no nos fastidie Hablar de Dios Es lo más importante Que nos debe interesar Porque mañana No sabemos Que será de nosotros La vida cambia En un instante Tenemos que darle Cabida al amor En nuestra vida Porque el amor Es Dios Y el que no ama No ha conocido a Dios Y así podemos Estar hablando Hermanos Pero está en ti Está en tu voluntad De conocer a Jesús Porque Jesús Vino de parte De Dios Padre De un reino maravilloso Que solamente Vamos a poder entrar Después de la muerte Si es que el Señor En su juicio Mira que fuimos buenos Que respetamos su ley Y cuando la desobedecimos Sentimos vergüenza Pedimos perdón Y nos apartamos De ese camino Somos muy presto Para juzgar Al resto de la humanidad Pero solo de lo que vemos Escuchamos Y sentimos Y olemos Pero no podemos juzgar Lo que hay en esa mente Y ese corazón Que no nos siga inspirando El dinero Y el amor Impuro Y el amor robado Porque tenemos que recuperar La pureza El amor Porque el amor Lo soporta todo Lo sufre todo Lo acepta todo Hermanos No se trata de juzgar Se trata de aquel regaño De papá y mamá Que tiene que despertarnos Para que tengamos La oportunidad De enmendar Antes de que nuestros días Terminen Rectificar errores Ir a abrazar Ir a perdonar Bajar nuestro orgullo Y predicarlo Para que entonces Todos nos contagiemos Podamos tener un mundo Donde comencemos a vivir La gloria De la vida eterna Desde aquí Desde la tierra Amando y perdonando Para que los perversos El Señor venga Y los reprenda Para que Aquellos que gobiernan Lo hagan De la mano de Cristo Verdaderamente Con la ley de Dios Donde nadie tenga necesidad Clamemos a Cristo A misericordia Y sigamos este camino Que lleva al cielo Y que la bendición De Dios Nos acompañe Y nos alcance Generosamente Con su gracia Y su misericordia Que recibimos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Con la bendición De nuestra Santa Madre La Virgen María Amén El Espíritu Santo 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 Gracias.